La cita es ahora en el Colegio Yapeyú, ya que sus alumnos prometieron fidelidad a la bandera argentina. Exactamente, esta es una fecha muy particular y sobre todo este año que se cumple 200 años de la creación de nuestra bandera por parte de Manuel Belgrano. Así que realmente nuestra escuela vivió un día muy particular hoy en todos los niveles. El jardín, que fue su acto a las 9 de la mañana, los chicos de la secundaria a las 10.40, un acto muy importante y significativo, sobre todo porque ya es una tradición entre nuestros chicos que se renueve anualmente la promesa de lealtad a la bandera. Cada uno de nuestros cursos elabora su propia promesa y frente a la bandera vuelve a renovar ese compromiso que hicieron cuando estaban en cuarto grado. Así que fue un acto muy hermoso, realmente emotivo y muy importante considerando que estamos con adolescentes y los adolescentes necesitan mucho de este tipo de expresiones porque tienen que ver con el compromiso con su patria. ¿Cómo lo ven ustedes en la fase institucional desde el cuerpo de docentes de este Colegio Yapeyú? Y la verdad que nosotros también necesitamos todos los días renovar nuestro compromiso con nuestra patria, con nuestra bandera, recordarla siempre, tenerla como razón de ser de nuestra existencia porque para eso sirven los símbolos patrios. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que tratar de inculcar los valores que esto implica en nuestros alumnos. Pero iniciar por nosotros mismos. Esta es una cuestión que no se tiene que quedar en la labor con los alumnos, sino con todos los adultos del colegio y con todos los adultos de nuestra patria. Cerramos esta nota con una reflexión, profesora. Bueno, la verdad es que nos parece que las fechas patrias deberían de ser vividas por todos nosotros de una manera particular para revivir la historia y saber cuánto han luchado nuestros próceres para conseguir la libertad que hoy tenemos y realmente ver de qué manera nosotros podemos ir afianzándolas en cada una de nuestras vidas y de la historia que vamos construyendo nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, un placer como siempre contar con ustedes nuestros actos. ¿Cómo se llama cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes, que lo anunciamos? ¡Sí, lo prometo! ¡Gracias!